Agradecer con sus manos blancas al llamar José Papé Hoy recuerdo a su risa de niño como ayer Adolescer de vuelo, arde cordas de mi canción Arde nacer el silencio del amor No siento estar a su voz Adolescente, tierno, contándolas son vivas Moreras que en el océano le quemaron Y me dejabas el sabor De un cigarrillo de la tarde que muría Realmente con el sol Adiós chico de mi barrio A donde me pisa no vas a decir Entonces en bicicleta no te puedo alcanzar Si andas por el barrio Pregúntale a mi canción De que andar de las calles Entonces es conmigo Si bien es la ruta a mi cuenta De que andar de mis brazos sin distancia Aprende en mi cintura en los brazos No te gusta escapar Vamos a bailar Vamos a bailar Chico de mi barrio A la clara y sucia El barrio largo Pregúntale a mi cintura en los brazos sin distancia De que andar de mis brazos sin distancia A la clara y sucia De que andar de mis brazos sin distancia Que ese joven y esa muchacha Hoy se vuelven a ver Como una chica y un muchacho Que se abrazan de nuevo Y la vida a la sol Ella te hará un caramelo Y entregando su pena Leirá Yo te quiero Para que la gente te ocurra No nos compartimos sus sueños Pero mira Que mundo sos Una mano y otra mano Una flor Una mirada y una historia sin tesor Pregúntale por ti Y que tú seas muy feliz Un amor muere y otro comienza No miremos atrás Brindo por este final Ven a amarle y orar Un sentimiento es como un sueño Que puede terminar Amor, amor Te dejo todo lo que yo soy Y por las cosas que yo sentí Yo vivo ahora por ti y por mí Amor, amor Tu bien ya sabes por qué es el mejor Y aunque ese amor no pueda ser Yo te lo juro mi amor Brindo por ti y por mí Salud Brindo por ti y por mí Salud, salud Brindo por ti y por mí Brindo por ti y por mí Desde Chimpote para tanto, pero Con el sabor y la tierra Somos baja para ti Amor, amor Pero amor Quiero estés aquí Ahora sí que te amaría Porque ahora sí Comprendo que El mundo es bello Solo tú aquí Si supieras, amor Lo que te has perdido Al estar aquí Aquí en el club de años Si quisieras, amor Tú podrías volver Pero siempre dices Que no eres volada Y yo te pido que me abri Y tú solo respondes No, 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 no Yo no volveré Si supieras, amor Lo que te has perdido Al estar aquí Aquí en el cumpleaños Si quisieras, amor Tú podrías volver Pero siempre dices Que no eres volada Y yo te pido que me abri Y tú solo respondes No, 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 no Yo no volveré Al estar aquí Aquí en el cumpleaños Y yo te pido que me abri Y tú solo respondes No, 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 no Yo no volveré Si supieras, amor Lo que te has perdido Al estar aquí Aquí en el cumpleaños Si quisieras, amor Tú podrías volver Pero siempre dices Que no eres volada ¡Ay! Al estar aquí ¡Ay! ¡Para cuidar de tu lugar! ¡Ay! 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 Pero siempre dices ¡Ay! 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 ¡Ay!